Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai Y hoy estamos en el juego de Dawnstain Este juego actualmente está en fase beta, me lo regalaron por Steam Y voy a enseñaros en qué consiste Básicamente es un juego de modo supervivencia Así que vamos a elegir ya a nuestro personaje y vamos allá Por supuesto la estética del juego sonora bastante Preparado para jugar, ¿cuánto podrá sobrevivir? Parece que este tío es un examinador, aunque yo diría más bien que es el mismo demonio Pues adelante, vamos allá Básicamente lo que tenemos que hacer es ir sobreviviendo los días y las noches Al mismo tipo puede resultar un poco monótono, pero veréis que no es así cuando exploremos el mapa ¿Veis? Este pedazo map Oh, un pavo Estúpido pájaro Veamos, tengo para construir un hacha, sí pero Vamos a recolectar un poco más Básicamente tenemos que buscar materiales Así que no se entreguen en coger todo por coger Ya que al cabo de un rato se os llenará el inventario Mirad, ahí hay piedra, eso nos interesa Ya tenemos una pala ¿Para qué es la pala? Para aprovecharnos más de los materiales También podemos escargar con el suelo De esta manera Ya, ahí no Ahí, con el secundario Mejor que vaya a por más rock A por más piedra no vaya a ser que venga la noche Y me mate Vale, ya tenemos el hacha Cambiamos La verdad es que la estética de los juegos me encanta Me recuerda a Tim Bardo Y más los pelos del personaje Que parece que está loca Por supuesto me gustaría hacer una serie Para saber cuántos días duro ¿Veis? Aquí está el problema No tengo sitio Aquí tenemos para montar el juego Con la mochila necesitábamos justo ese palo Así que A ver Bueno No, nos faltan cuatro palos más Esto es una trampa Para los pájaros Por ejemplo Las arañas Uno más Y te atre la mochila Perfecto ¿Veis? Y con la mochila Tenemos más espacio El conejo se cree que se ha librado Se cree que ocultaba La verdad es que hay bastante madriguera Esto sí que es raro Parece que ya sabe si era la tarde Y cuando se va viniendo la noche Lo que tenemos que hacer Es ir a buscar una zona Poblada de árboles Para montar nuestro campamento Creo que aquí estará bien Pero todavía no lo voy a montar ¿Ves? Hasta el mismo personaje lo dice Que se está haciendo tarde Vale Vamos a ir montando ya el campamento Cambiamos la pala Por el hacha Si plantamos árboles directamente Pero hay una cosa bastante curiosa Mirad lo que pasa Dirás ¿Pero por qué has quemado todo eso? Más que nada Si queremos tener determinados materiales Hay que hacer locuras como esta Cuidado con la oscuridad Cuidado con la oscuridad ¿Ves? Por ejemplo Si queremos carbón Lo malo es que quema el carbón Si también es que el fuego quema Aprovechamos y cocinamos un poco Siempre es bueno tener el estómago bien Ay pobre conejito Adiós conejo Si Mmm carne Mmm Mmm Podría plantar esto Dice Y si queréis que Siga esta aventura Me lo desigis Y lo hago encantado Mmm Parece que me voy quedando sin combustible Ya está a punto de pasar la noche ¿Por qué no me adentro en la oscuridad? Básicamente porque Te matan No sé que hay por ahora Me gustaría saberlo Pero no me voy a arriesgar Y cada vez que pasa un día Por supuesto el juego se guarda Así que Espero que os haya gustado El pequeño gameplay de hoy Si queréis que haga una serie de esto Me lo decís para saber cómo Siguen las aventuras Del pequeño Wilson Gracias por ver el video Visitar el canal Y hasta el próximo video